Música Beneficia mucho, sobre todo en la parte ecológica, para la distracción de las familias, de la ciudadanía. Evidentemente es un gran avance para Puerto Viejo tener parques de esta naturaleza, ¿no? Música Esta obra va a devolver ese amor hacia el río, va a ser integrante de los ciudadanos, vamos a tener encuentros, tanto culturales como sociales, deportivos, de integración cultural. Música Música